Hola chicos sean bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a ejecutar la pieza con el ancho. Esta pieza se encuentra en la tonalidad de re mayor. Los acordes que vamos a utilizar son los siguientes, re mayor que lo obtenemos colocando el dedo número 3 sobre la primera cuerda en el tercer traste, sol mayor que lo obtenemos colocando el dedo número 1 sobre la segunda cuerda en el primer traste y el dedo número 2 sobre la cuarta cuerda en el segundo traste. La séptima. Este lo obtenemos colocando el dedo número 1 sobre la segunda cuerda en el primer traste, el dedo número 2 sobre la tercera cuerda en el segundo traste y el dedo número 3 sobre la primera cuerda en el segundo traste. El ritmo de la pieza es el ritmo de merengue venezolano. Este ritmo en la mano derecha simplemente hacemos movimientos de abajo hacia arriba. Comenzamos con un movimiento hacia abajo. Nos podemos apoyar utilizando la onomatopeya de la palabra barquisimeto, de esta manera. Barquisimeto, 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 barquisimeto. A continuación voy a ejecutar la primera parte de la pieza con Pave Pancho. Subtítulos por deraj impulsados por el primer traste y Hambнозwindor, barj transmisemas deMYAX Maxi ti. Certifique que el puesto уровede del trasero del traste yroveCHES CLUSTIVIII y ANitud de la pieza contendo con los tamb existem colitasieles. Elfirad del trasero del trasero del trasero del trasero delера weissament económico de dos y regatro del trasero de doloralte y embabanasonrece panres vos y debes así que el geezimuesto. Upar английico para testamente el proyecto de adossar el remunerado radios del trasero de entre la pieza roce storyline del desenhanej абonimo por el trasero del panres changer for dela interchangeables saides verbales y debes Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.